¿Qué es el culto para matrimonios? En el capítulo 2, de 18 al 24, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y en el versículo 21 dice, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ésta se llamará balona porque del balón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mateo 19, 5, adelante dice, por esto el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, quedáose para el hombre. Tome un asiento, por favor, unido hasta aquí. Tengo que empezar diciendo que el matrimonio es la primera institución que Dios creó en la tierra. y la más importante para la sociedad. Por eso el diablo está intentando de desvirtuar la imagen del modelo que Dios creó para el hombre y para la mujer. El matrimonio, sin duda alguna, nació de la mente y del corazón de Dios. Y la Biblia dice que todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Por eso el matrimonio está siendo atacado. Y en este tiempo estamos viendo como se están creando leyes para intentar desvirtuar la imagen del matrimonio según el modelo bíblico para crear nuevos modelos que puedan romper y debilitar la sociedad y volverla en contra de la palabra que Dios reprenda a todos los demonios. El libro de Proverbios dice El que haya esposa haya el bien. Tu compañera es un regalo que Dios te ha dado. ¿O qué te crees? Que la has conquistado tú por lo guapo que eres. Pero te has visto a un espejo. Es un regalo que Dios te ha dado. Mírala, mírala, mírala. Yo la veo desde aquí. Ese es el regalo que Dios te ha dado. Por lo tanto, cuídala. Gloria al Señor. Cuando Dios crea el cielo, la tierra, ¿qué problema voy a meter en esta tarde? Él crea en la creación de la nada. Al sexto día Dios toma un poco de arcilla en su mano. Ya no habla, sino que lo hace con su mano. Pone la arcilla en tierra y las manos de Dios comienzan a moldear y a dar forma a esa arcilla y esa arcilla se convierte en un muñeco de barro que tiene forma pero no tiene vida. Hay mucha gente así que tiene forma de sistema religioso pero no tiene vida de Dios. Entonces, Dios insufla aliento de vida, un regalo que Dios nos ha dado dentro de ese muñeco y la Biblia dice y se convirtió Adán en un ser viviente. Adán es la corona de la creación, el gobernador, el Señor, el que rige, todo está bajo su autoridad, bajo su gobierno, bajo su supervisión, pero Dios mira a Adán y entiende algo y dice no es bueno que el hombre esté solo. Hoy nos gusta escuchar lo que es bueno pero no nos gusta que nos digan lo que no es bueno. Entonces, hermanos, Dios dice no es bueno que el hombre esté solo porque hemos sido creados, no hemos sido creados para la soledad. Necesitamos y tenemos una necesidad de compartir nuestra vida con alguien. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Tenemos la necesidad de compartir nuestras palabras, nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros objetivos, nuestros planes, nuestra vida con alguien. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Y Dios dijo ya sé lo que voy a hacer. Le voy a... ¿Qué sé yo? Se está en el marcado de Dios. Le voy a hacer una esclava al hombre para que le planche, para que le fregue y para que le hagan de comer. ¿Dice eso la Biblia? ¿Dice eso la Biblia? Le voy a hacer una sirvienta. ¿Dice eso la Biblia, hermanos? Porque a veces confundimos los términos bíblicos. Le haré ayuda y tomea para el hombre. La palabra dice en el texto original es ser rodeado al hombre. ¿Te has dado cuenta la idea de Dios de un matrimonio? La idea de Dios de un matrimonio es que hagan todos juntos, que formen un equipo, que no vaya cada uno por una parte. Pues dice el libro de Amos, anda andos si uno no está de acuerdo, ponte de acuerdo con tu compañero y ponte de acuerdo con tu compañera y caminar juntitos del amado en esta vida que es un tránsito, un viaje a la presencia del Señor. Por lo tanto, te aconsejo que camines de la mano con ella porque es más bonito caminar con ella de la mano que caminar solo. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Gloria a Dios. Os voy a decir algo, hermanas, con mucho amor y mucho cariño. Tú eres, sin duda alguna, la que inclina la balanza hacia el lado que tú quieres porque las hermanas tenéis una habilidad que no tenemos los hombres. Tenéis un poder de convicción que nos supera. Cuando decís esta es la camisa que te pones, te pones la camisa. Cuando decís le tienes que llevar a venidor, ya te buscas la vida para llevar a venidor porque ellas tienen un poder de convicción y nos hacen ver lo que queremos porque seamos realistas. Son más inteligentes que nosotros. Cuando nosotros vamos, ellas han ido y han vuelto. ¿Estáis de acuerdo si o no? Pero ese no y ese talento que Dios te ha dado, utilítalo para bien, no para mal. Gloria al Señor. Inclina la balanza hacia el lado bueno. Atención, Eva convenció a André que comiera del fruto y buscó la ruina para la humanidad. Jezabel, hermanos, convenció, hermanos, al rey, acá y trajo muerte y destrucción. Gloria al Señor. Sin embargo, Esther utilizó ese talento que tenía para hacerle al rey recapacitar y librar así al pueblo. Gloria al Señor. Mujer de Dios, tú siempre tienes que quitar y no poner. Apagar y no encender que la mayoría de los problemas y de las ruidas vienen por mujeres rencillosas que le ponen fuego a todo y la Biblia dice atención como gotera sobre la cabeza. Así es la mujer rencillosa. Pero la mujer de Dios no es así. La mujer de Dios es capaz de quitarse la razón para evitar que le acerco de la casa. Mujer, mis líneas que entre hacia el lado de Dios. Dios le hace caer en un sueño profundo a Adán, pastor. Y como dice el famoso comentarista Mateo Henry, ese que hemos leído tanto, atención a estos hermanos, apoyar a mis hermanos a las hermanas, ¿vale? Hizo la obra maestra cuando Adán cayó en el sueño profundo del costado de la costilla sacó la obra maestra. Hay algunos que dicen que con el hombre hizo el ensayo y con la mujer ya hizo el modelo profeta, gloria al Señor. Y dice el comentarista no la sacó de la cabeza para que ella no se subiera encima de él y quisiera dominarlo, pero tampoco la sacó de los pies para que él no la pisoteara y la maltratara, sino que la sacó de su costado, de al lado de su corazón para que la mala la respetara y la protegiera. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Y cuando Dios y cuando habla vio la marca de Dios, le pasó lo mismo que cuando yo vi a la carne y le puse el pie encima y le dije esta es para mí. Y dijo esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso y se la llamaba parola Isha dice el original y él se llamaba Isha. ¡Gloria a Dios! Deja la nombre a su papa y a su mama de mucha madrera hermanos que no sabes de la casa de la mama que una vez que te has unido con tu compañero gloria al Señor primero es tu compañero después la mama que está todo el día con la mama y que cuando llega él en el mercado a 40 grados que ha hecho la bota y que le reventa ahí con el hueso pero que ha hecho de comer nada ahí tiene el microondas que se caliente lo de ayer eso no es así hermana le jalaron a su papa y a su mama y primero tu compañero y tu casa también han hecho esos hermanos que son muy madreros están todos los días en la casa del papa y lejan a las compañeras cuando le llaman eso no olvídate primero tu compañero segundo tu compañero tercero tu compañero y luego los demás y tú también primero tu compañera segundo tu compañera tercero tu compañera después todo lo demás gloria al Señor gloria a Dios y será una sola carne te puedo hacer una pregunta a que tú te cuidas a ti mismo yo me cuido yo me cuido me intento comprar ropas ropas intento comprarme ropas que me gusten intento de que de buena salud si me duele la cabeza intento de tomarme una pastilla para que se me vayas me gusta descansar me gusta estar bien me cuido cada uno cuidado ¿verdad? sería ilógico que yo me maltratara a mi mismo y me golpeara a mi mismo y me maltratara y me diera mala vida ¿no? pues cuando maltratas a tu compañera te estás maltratando y perdóname es un culto de matrimonios tengo que hablar así si la golpeas te estás golpeando a ti si le hablas mal te estás hablando mal a ti porque todo lo que tú le hagas a ella te lo estás haciendo a ti porque será una sola carne ¿comenzamos ya para que tal? venga las hermanitas las hermanitas me vais a ayudar porque ahora va para ellos maridos de 1 de febrero capítulo 3 versículo 7 vosotros maridos vivid con ellas atención a esta palabra que luego las voy a recoger salve a mente uno dando honor a la mujer como vaso como vaso fraje dice no lo metas así el texto aquí lees la biblia como vaso más frágil porque tú también eres frágil el hombre superman tú también eres frágil y dependes de Dios dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones farones para que vuestras oraciones valgan a Dios no tengan estorbo como y como tengo que amarla hasta donde tengo hasta donde tiene que llegar mi amor por ella hasta donde con los 6 619 dice maridos amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos ¿saben lo que dice? aquí lo que dice literalmente dice duros y amarrados al de a menos ¿cómo le hablas a tu compañera hombre? con brujura o con dureza habla de con brujura a tu compañera por ejemplo todo el señor y dice Efesios hasta donde debemos que llegar hermanos maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amo a la iglesia y se entrego a sí mismo por ella hasta ahí debemos que llegar hermanos hasta dar la vida por ellas fuera de mis años porque te voy a decir algo que a lo mejor te va a chocar un poco te va a sonar un poco fuerte pero el fundamento principal de un matrimonio no son tus hijos los hijos no se puede describir enamoración hijo el fundamento principal de tu matrimonio no son tus hijos tus nietos y tampoco tu economía ni las propiedades tengas el fundamento principal de un matrimonio tiene que ser el amor porque cuando hay amor otro se soporta todo se sufre ¿os acordáis cuando José se dio cuenta que María está en fin y no la había conocido que estoy en la cárcel hermanos y le dijera estoy comprometido con ella que está en fin y yo no la había tocado hermanos dejadme que así está con el matrimonio y le dije a José que lo piense tanto en esto ahora José le dije a María diga si yo quiero con lo que tú tienes ahora te deducio a los ancianos de Israel y con la ley de Moisés te tiro piedras y termino contigo porque la ley me ampara pero lo miraba a José como era justo y la amaba y se la dejó ciertamente porque no quería difamarla es decir aunque la ley no hubiera tirado piedras porque tenía derecho José dentro de la ley superaba todas las leyes y era la ley del amor porque cuando un matrimonio enregido por la ley del amor todos los fallos todos los defectos todos los problemas todo se supera las crisis los momentos humanos los momentos de escasez los momentos no todo se supera el fundamento principal que tienes que poner en tu matrimonio no es la economía no te falles tanto por el negocio y por ganar que eso no es lo principal es el amor lo que tiene que imperar en medio de un matrimonio ¿ustedes de acuerdo? ¿sí o no? vivamos sabiamente ¿qué significa esto? pastor vamos a recoger estas palabras y voy a entrar ya directamente sabiamente vas o más frágil no seas áspero porque las oraciones quedan estorbanas que me perdonen los ancianos quito a los ancianos con esta palabra que no seamos tan cabezones con ella que siempre queremos tener la razón hermanos a veces me dicen a Carmen cuando pastoreamos esto o lo otro y yo veo que tiene razón y digo si tiene división pero yo por no darle la razón digo que no que no es así que no es así que esto lo digo yo porque yo soy el hombre en la visión pero hombre escúchala que a veces ella tiene más a veces ella se da más cuenta que tú lo veía el Señor que no sigas tan áspero y tan duro y siempre hablándole así y despreciándola porque a veces vamos a ser claros hermanos ellas tienen más cargas que nosotros tú vienes del mercado y se acabó ella tiene que fregar que hace la de comer que atender a los hijos y tú encima duro con ella llega un momento que te haces tanto el hombre que la cuerda se tensa y se tensa tanto que se rompe y entonces los platos de la bajita y los vasos comienzan a volar dentro de la casa y te has matado con ella y ahora que quieres orar quieres orar cuando te ha matado con ella puedes orar no puedes orar con la opción tiene un estorbo claro enojo y en enfado imaginaos que yo antes de venir el culto me haya matado por la carne le diría al pastor mira que no me encuentro bien no voy al culto de matrimonio no podría venir porque tendría un estorbo en enfado sé sabio hombre sé sabio háblale con amor con dulzura dile que la quieres que ella se lo dice cuando me casé con ella es igual recuérdaselo mira ellas no son como nosotros nosotros queremos un plato de comida y un sofá con eso somos felices ellas necesitan que las trates con amor con dulzura que le digas que la quieres que la mejore díselos sé sabio para que tu matrimonio esté siempre hermanos fluyendo y puedas orar y gozar en la presencia del Señor gloria a Dios pero esto no va solo para los hombres que también para ellas tenéis algo Efesios 5 mentiros dice las casadas estén estén sujetas a sus propios maridos porque el marido es ¿no? ¿qué es el marido? tranquila es el malo que tiene trampa esto ¿qué es el marido? la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia eres la cabeza pero no eres más que ella porque la Biblia dice hermanos que ya no es judío ni griego ni hombre ni mujer dile saca el recibo de lo que has costado saca el recibo y que lo saque ella a ver si tú has costado más que ella has costado el mismo precio que tu compañera la sangre del calvario por lo tanto tú no eres más que ella ni eres más que tú es cuestión de posiciones gloria al Señor no dice la Biblia someteos a vuestros pastores lo dice la Biblia sí o no un cristiano tiene que someterse al pastor porque conoce que es la autoridad que Dios ha plantado ¿estáis de acuerdo? sí o no y si el pastor nos dice algo que está dentro de la Biblia vosotros os sometéis que estéis de acuerdo sí o no pero mi pregunta es ¿vale más el pastor que una oveja? no, ni la oveja que el pastor todos valemos lo mismo es cuestión de autoridades pero ya que ya que quieres ser cabeza ¿cuántos quieren ser cabeza de su casa? levanten la mano y digan amén para el Señor apoyar con las hermanas ya que quieres ser cabeza tienes que ser cabeza primero para proveer tu casa pues la Biblia dice que si el mundo no provee a los suyos es peor que un incrédulo gloria al Señor tú eres el encargado de que no le falte nada a tu compañera ni a tus hijos gloria al Señor ya que quieres ser cabeza sé cabeza para corregir tu casa y no para consentirlo todo ya que quieres ser cabeza sé cabeza para enseñar a tu mujer ¿cómo? con el ejemplo ¿cómo le voy a decir yo a la Carmen que ore si yo no oro? ¿cómo le voy a decir a la Carmen que vaya a la iglesia si yo no voy a la iglesia? hay que dar ejemplo para que ella te siga ¿o por qué os pensáis que la Carmen se ha venido conmigo tres veces ya fuera de su tierra? estamos a 500 kilómetros de mi casa sus viejos mis sueños tienen 75 años mis viejos 80 años tenemos una vida pequeña hemos dejado todo otra mujer diría pero si no hubiera ni un ejemplo de seriedad de siervo del ministerio y de cristiano me diría vente tú si quieres a Oliva ¿qué hago yo allí para que tú quieras presumirte de un cúlpito de bien que eres pastor de Oliva? pero como ella ve que lo que yo predico no esté viviendo a donde yo me diga me sigue y si tú quieres que tu compañera te lo respete y te siga da ejemplo de tu casa y tú mujer que hay algunas hermanos que van muy por 50 no toma de cuenta un marido para nada que se cree que es algo yo sé más si es que él no se entera no vayas tanto por tu cuenta y vive un poquito más sujeta a tu marido la mujer que no se somete al marido tiene principios de rebelión atención que esto es serio y los principios de rebelión son síntomas de Lucifer que Dios lo crea amén esas mujeres que siempre quieren quedar por encima del marido como la fe que el público lo calla y le quitan la razón eso lo hace una mujer de Dios una mujer de Dios siempre le da honor y honra a su marido en público aunque luego en la casa se lo coma pero digo la carne en carne en la casa díeme lo que quieras pero públicamente de que soy el mejor luego la casa me come pero públicamente me da el honor que me merezco y ¿saben lo que se convierte la mujer cuando hace eso? en la corona del marido que la mujer de interalbiblia sea cuidadosa de su casa ¿y eso qué es? ¿qué es eso? ¿qué tengo que cuidar? ¿qué tengo que bater y fregar que tela casi que siempre limpia? y las cabras bien hechas y la ropa tenida no tú tienes que cuidar en mala mujer los ambientes de tu casa que no te pongas tanto la niña pastori la música del mundo que suje el ambiente mundano musicarnales ponte alabanticas que se tiene la casa de alabanza que hay buen ambiente en la casa ¿te acuerdas si o no? hay novelicas que hay novelas que no enseñan nada bueno que tiene el espíritu malo ponte predicación se alabanza de cero ni él y son una gozada gloria al señor y de estos hermanos que aquí tiene que los sabones que te ven a orar tus hijos y tu compañero que bonito mire yo vengo del mercado os doy mi palabra que si vengo del mercado y no me he estrenado tengo un día malo y no está la comida hecha voy a comer a la carne pero si abro la puerta la veo quebrantada dentro de la habitación orando digo válame yo déjala que ore me hago un bocadilico que hago mira que mi compañera es que la presencia del señor que te digan así un poquito espiritual que a veces ellos no vienen al culto porque te ven muy buena en el culto pero en la casa te lo comien a maldiciones diga también me dejas un poquito más que ya llevo 20 10 10 voy a hablar algo fuerte vale pero tengo que hablarlo porque eso es un poquito de lo mismo que vamos a hablar y si tu compañero no es cristiano o tú no eres cristiano que pasa un conflicto ahí hay un conflicto voy a hablar primera de corintios capítulo 7 que no se acallete que no se acallete que no lo abandone está de moda está de moda ahora porque el marido el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer en el marido pues de otra manera pues tus hijos serían inmundos mientras ahora son los santos hermano te conviene que tu compañera venga el culto aunque tú no vayas dejada de aquí dejada y al revés aunque tú no vayas dejada de tu compañero porque eso va a abrazar a los hijos os voy a decir algo que suena fuerte pero es doctrina de finalidad cuando viene el arrebatamiento los que sean cristianos subirán y sus hijos subirán los que tengan dentro de la casa uno de los dos cristianos los hijos subirán los hijos de los no cristianos se quedan en la gran tribulación son salvos si los niños son salvos se quedan y eso ¿cómo es eso? ¿para quién es el rato? para la iglesia ¿los hijos de un traficante son iglesia? son salvos sí pero tendrán que pasar a la gran tribulación y será el castigo que los padres sin credos tendrán que soportar de ver a sus hijos morir por no haber hecho la voluntad del señor ¿serán ansiosos? sí ¿se quedan? sí pero si tú eres cristiano que sea tranquilo con beso de las trompetas todo tu casa por lo tanto aunque tú no vayas desde que vaya tu mujer morirés que te conviene ¿me dejáis que siga un poquito más? es un culto de matrimonio que se puede hablar así ¿vale? sí primera de corintios 7 de 10 al 11 dices 7, 2, 5 por favor del 5 en adelante te voy a leer mejor no os neguéis el uno al otro y luego voy a decir por qué esto a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntaros el uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontenencia que dice el 4 la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino el marido pero los que están unidos en matrimonio aquí viene la palabra mando no yo dice Pablo yo no no es mandamiento de vía de concesión yo no sino el señor que la mujer no se separe del marido toca la guitarra que se lo dice y se separa que se quede sin casa o se reconquiere con su marido y que el marido no abandonará que el problema me deja el chico mira a la chica me gusta van a la casa la niña para tu niño para tu niño ¿dánde la tienes? ¿dejáis de velar? bien bien se empezaba matrimonio joven la ilusión porque lo primero es ilusión y pasión luego viene el amor verdadero primero viene la ilusión y la pasión luego viene el amor ha pasado el tiempo y dice la chica yo pensaba me he diseñado entonces lo puedo contar en el momento pero es que resulta que con su ojo yo voy a hablar de lo que está pasando en España con su ojo a mí no hace otro lado se ha puesto del corazón autónomo yo lo quiero se ha acabado el amor baja y dice no le gano se ha acabado el amor no lo quiero que no te pega no te da mala vida no que no que es una única que no trabaja de mi pasado no que no no que no sufriera pero yo no lo quiero se ha acabado el amor tú con tu padre y yo con el mío muy bien pasa un tiempo vamos a ver qué pasa las amigas y ya eh nena si es tu marido es que no lo quiero es que no lo quiero de esta vida no te da esto no 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 bueno con esta no podemos hacer nada tú con tu madre y tú con tu padre que el primero de los que haga algo de un mal paso le ponemos la calidad de respeto pero ella el chico tiene 19 años y perdonadme que ahora sí es un punto de matrimonio vente veintiuno veintidós yo me quiero amargar la vida hombre estoy amargando la vida pues hago mi vida ha hecho su vida y el sistema religioso del dos y dos cuatro dice abúltero con pena de volvidad la chica ha dicho yo soy libre yo soy libre a saber lo que hacía escondidas a saber lo que hacía escondidas y hay padres que hasta las apoyan escondidas vamos a hablar claro soy libre ella es libre ¿cómo le explica? lo que la han hecho ¿cómo le explica? pues nada pasó un mes quiero hacer mi vida pero si ya lo tenías en el corazón antes a este a este lo vamos a dejar adúltero el sistema y a ti libre pero Dios que dice a los adúlteros lo juzgará Dios declarará libre a ese y a ti te declarará adúltero el matrimonio el matrimonio es lo más valioso que tienes en tus manos la mujer que tienes y el compañero que tienes te lo ha dado Dios si no eres feliz con lo que Dios te da ¿cómo vas a ser feliz con lo que el demonio te ofrece? respétala respétalo al momento bueno al momento mal al momento que la mujer me darías el corazón y al momento que te mataría porque la vida es así de momentos pero es la mujer que Dios te ha dado y el hombre que Dios te ha dado lucha por tu matrimonio ora por tu matrimonio no debes ni esto al diablo cuidado con las redes sociales que están siendo estragos los estragán sesos y todas esas cosas que se mueven las fotos y los vídeos son estragos pero no tengo gracias al señor no estoy en contra yo personalmente no tengo ni facebook ni instagram nada tengo WhatsApp ni porque lo necesito porque me hablan de todo el baño pero hablo con los jóvenes mi folio cuidado que hoy Satanás entra en la casa a través de un móvil con mucha facilidad no juegues hasta aquí no pasa nada mal cualidad no hermanos el pecado no solamente es consumarlo el pecado también es desearlo porque hay quien no peca porque no tiene la oportunidad pero lo sé hacer cuida tu mal ojo bien vela hola vela tal ir al culto juntos pasa tiempo con tu familia estamos serios alejaros de las amistades que no os conviene ya me entendéis lo que no te complica para tu casa apártalo alejalo primero su casa mira mira hermanita no son tus amigas primero de tus primas que hay primas que son muy malas y no desean el bien tuyo ay llérenme guapa tú no eres más bien es la voz del diablo que Dios nos reprenda todo lo que venga a hacer daño a tu casa deséchalo quiero que Dios está hablando primero tu casa tu marido tus hijos ponte bien con Dios no hay mayor felicidad en tu tierra que un matrimonio unido y que tenga una buena relación con Dios eso es la felicidad de un ser humano amén hermanas aunque vosotras algunas veis que quizás es verdad porque hay hombres que nosotros son un poco más tối por decirlo así y tú eres más aunque tú veas que veas más nunca únicamente en el que te saluda, o un reloj de dolor, y luego casa, abajo el cabello, mira, esto así mejor, así mejor, así mejor, así mejor, así mejor, hasta que sabéis, que vosotros haces así lo lleváis porque queréis, hacer un bien, poterizar esa sabiduría para bien, hermanos, no te has estado muy duro, ni el asfero, ni el amanecado, ni el tanto, yo soy el hombre de aquí, tranquilo, miren, el que tiene autoridad no tiene que ir, diciendo, lo tiene y ya está, y el que es algo, no tiene que decirlo, lo es y ya está, gloria a Dios, si quieres ganarte el respeto de tu compañera, sea un ejemplo en la casa, amén, el diablo va por los matrimonios, quieras destruirlos, porque destruyendo un matrimonio de tu familia, amén, seamos sabios, por favor, y agamos sabiamente, nos vemos cada uno en todo lugar, recordar, esto es cosa de Dios, esto es un equipo, hay una frase que dice, una frase muy famosa que dice, detrás de tu gran obra de Dios, a la gran mujer de Dios, eso es una realidad, yo en parte soy lo que soy, lo que Dios me ha dado, es gracias a mi compañera, amén, porque ella siempre ha estado ahí apoyándome, cuando me veo un día sin orar, ya me dice, eh, no ahora soy, y te haces lo conchillo ahí en el cuerpo, que como que sabes mucho, en la boca de tu cuerpo, amén, eso es lo que es la mujer de Dios, prefiere vivir un poquito más escasa, y no dedicarme a lo mejor tanto a la más video ni más a Dios, pero tener en la casa la bendición de Dios. Cérdate los ojos ahora, en tu rostro y a su vida, vamos a dar gracias a la señora en esta tarde, gracias espíritus, vamos a pagar una luz, por favor, si se puede ser, gracias a la señora en la casa, y a su vida, vamos a pagar una luz, por favor, si se puede ser,